Por fin, hoy les puedo decir con bastante agrado y felicidad que ya somos mil personas en este canal, el cual fue fundado desde el 2 de julio del 2021 y ese día fue nuestra primera transmisión en vivo. El camino ha sido bastante largo hasta este momento, ha pasado dos años y dos meses durante el cual han pasado experiencias muy agradables y otras que no tanto. Quisiera decirles que tengo todo el tiempo del mundo para enfocarme más en la producción de videos, pero no es así. Soy un trabajador más de esta sociedad al igual que la gran mayoría de ustedes, pero eso no impide que todo lo que hacemos y comunicamos lo transmitamos con mucha pasión. A veces el tiempo es bastante escaso, pero la recompensa y la gratificación que se siente cuando las vistas de un video nos hace entender que llegamos a una comunidad intentando ayudar e informar. Sus comentarios positivos y negativos son bienvenidos. Aquí ya lo importante es mejorar cada día más, y lo importante de este mensaje es que llega cada uno de ustedes donde podamos ayudar, informar o simplemente entretener, como en el nicho que empezó en el 2019 con el Modern Warfare. Hoy te digo a ti que estás viendo este video, gracias por estar en este momento, tiempo y lugar. Gracias por compartir esta pasión. Gracias por cada like, pista o comentario. Seguiremos el camino por más tiempo. Intentaremos mejorar cada vez más con el fin de llegar a más personas de la comunidad. La idea es dejar enseñanzas, historias o simplemente entretención por un espacio de tiempo, un poco de minutos. El camino apenas empieza, falta mucho recorrido y muchas cosas por mejorar. No tengo todas las respuestas a muchas de sus interrogantes, pero sí te aseguro que no me detendré hasta buscarlas e indagarlas, ya que todos somos un equipo para el mismo fin. Ser warzoneero es sentir la pasión por un videojuego, es divertirse, es disfrutar de los pequeños momentos e intentar mejorar cada día. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe. No olvides compartir este video con tus amigos. Cuídense mucho. Chao.